Música Estoy en mi nicho, como ustedes nos damos lo que me gusta hacer en la Comisión de Hacienda que es la fiscalización de los recursos públicos y pues bueno, abordar la tribuna con la fuerza del fundamento, la fuerza de la razón la fuerza de la intimación de cuando se habla con el sustento de vino pues le damos mucha satisfacción tengo muchas personas de quien aprender en nuestra fracción está iniciado en un arregón, un hombre muy avisado, un magistrado, un presidente